¿Qué tal? Buen día El día de hoy tengo un Honda Civic Es 2008 Le vamos a cambiar la bomba de frenos Esta bomba de repente Después de uso Se empieza a ir el pedal hasta el fondo Me comenta mi cliente Ya por ahí lo purgamos Pero sigue igual Entonces vamos a cambiarla definitivamente Entonces amigos Aquí en nuestro carro Aquí está prácticamente Este es el depósito ¿Verdad? Y la bomba viene más atrás Entonces para poder llegar a ella Pues vamos a Ahora sí que vamos a abrir camino ¿Verdad? Vamos a ir quitando Pues ahora sí que todo lo que estorbe Aquí Si ustedes tienen un Honda igual Pues simplemente que hay que apachurrarle los seguros Para que salga el conector Paso siguiente Vamos a Ahora sí que vamos a quitar los seguros Y pues vamos a sacar Pues la carcasa del filtro Quitamos Pues su filtro Y ahora Lo que ocupamos hacer es Con unas pinzas mecánicas Ocupamos cerrar este Para cuando lo saquemos Con uno de cruz Para Pues ahora sí como le digo Que salga nuestra carcasa esta Esta viene con dos tornillos 10 Entonces uno está allí Entonces paso siguiente Quitamos No sé si ya dije esto ¿Verdad? Como grabo con mi teléfono De repente se me va Ahora sí que como dicen el avión Abrazadera El tornillo de aquí De la otra abrazadera Y los dos tornillos 10 Y este es el otro Y este otro Es el otro 10 Que les digo Esto lo voy a quitar con un dado loco Pero ya ustedes lo quitan Con lo que tengan ¿Verdad? Muy bien Ya está aflojado Vamos a ver si ya Sale Igual Vamos a tener Las pinzas Ándale Ahí mero Entonces esta Aquí así tiene un seguro Como a presión Entonces vamos a tratar de Aquí también tiene otra manguera Aquí cerca de la batería Solamente lo jalamos Hacia afuera Y vamos a tratar de De hacerle Como les digo Hacia arriba Para que bote Al seguro Ahí está mero Bueno entonces Ya que botó allí Ahora sí que es como su guía Esa entra a presión Entonces vamos a ver Si podemos Sacar Pues el depósito ¿Verdad? Ok Entonces parece que allí Viene ¿Verdad? Vamos a ver Ya ven que en vez Se mira bien Voy a quitar Esta Abrazadera Y voy a tratar de Pues sacarla Sacarla La carcasita esta Vamos a ver si no nos Nos da guerra Para sacarla A ver A ver Vamos a ver Que en vez Se ponen sus moños Y No quiere No quiere Es que Lo que me Lo que está Torándose Es el tornillo Uno de los Acá del soporte A ver A ver Déjenme ver Como le puedo hacer A ver así Como de ladito Ahora pega allí En la Ya está A ver Ok ¿Vieron? Salió Ahora sí que Salió fácil Bueno Entonces como pueden ver Aquí está nuestra bomba Aquí está el depósito Lo que vamos a hacer Para que no nos tire Mucho líquido Le vamos a poner Por aquí así ¿Cómo se llama? Una abrazadera De esas que son Para mangueras De gasolina Aquí tengo la Abrazadera Que les digo Entonces la voy a poner Y pues la aprieto ¿Verdad? Parece que Donde ya se sienta Que apretó Pues ahí Mero va a hacer Entonces ya está Ahí apretada Vamos a Remover La abrazadera Vamos a ver Si Ok Ahí está Entonces ¿De qué va a tirar aceite? Va a tirar aceite Ya lo que vamos a hacer Ya cuando terminemos Le vamos a lavar con agua Entonces Déjenme pensar ¿Qué sigue? Yo pienso que voy a aflojar Ya ven que lleva Dos tornillos Uno aquí Y otro acá Voy a aflojar El que está acá escondido Y voy a dejar Este para la última Y también los tubos Pero primero voy a aflojar Este tornillo de acá Más que nada Lo que no quiero Es que tampoco vaya a estar Haciendo un chorreadero Entonces Como el tornillo Está medio escondido Déjenme ver A ver si con una extensión larga Y por aquí así Voy a tratar de Sacarlo Pues sí amigos Con una extensión larga Iba a quitar el depósito Pero Como veo Que sí Se va a poder Entonces Ahí lo voy a dejar A menos que me estorbara Déjenme ver A ver si no lo aflojé Además que se me vaya a caer Mi tuerca No pues creo que se vino En el dado Nomás se siente aquí La La pura rondana Miren Sí efectivamente Se vino aquí En el dado Aquí está Bueno Paso siguiente Pues los Las tubos Vamos a aflojar Los tubos Así que van a tirar Un poco de aceite Pero pues ni modo Vienen en medida 10 Y ahí está Y una vez voy a sacar La manguera De aquí Del Posiblemente Se ocupe Quitar mi depósito Porque está Media Media dura Déjenme ver A ver si la puedo Jalar No está bien dura Le voy a volver A apretar un poco Los Los tubos Ahora sigue Con la pura mano Voy a quitar Lo que voy a hacer Voy a quitar Definitivamente La El depósito Para poder Extraer Toda la manguera Porque Estoy batallando Entonces aquí Nuestro depósito Aquí está El conector Con cuidado Lo sacamos Vamos a ver Vamos a doblar El seguro Y jalamos El conector Hacia Ahí está Por aquí Le alcanzo A ver El tornillito 10 Miren Ahí está El tornillito 10 Entonces lo quito Entonces este El tornillito 10 Lo estoy quitando Con un dado 10 Loco De tipo Nudo Y extensión De un cuarto Porque está Medio Escondido A ver Supuestamente Yo Ahí debería De salir Verdad A ver Aquí Aquí así Déjenme ver Para donde sale Ah miren Sale hacia acá Entonces voy a tratar De girarlo Un poco Allá A ver Si sale Déjenme Traigo un Desarmador De esos De los Que usos De dentista Voy a tratar Voy a tratar De usar Este Que es así Como de tipo Garfio A ver si me ayuda A A jalar la manguera Pues para que salga Verdad A ver 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 Y va a estar Bien Que quite El depósito Así le doy Una limpiada Y le ponemos Pues líquido Nuevo Verdad Bueno Ahí como ven Ya Ya está girando Si ya Simplemente Voy a tratar De Pues ahora si Que jalar La verdad Ahora si Dándole como Vueltas Para atrás Y para adelante Así que Izquierda y derecha Y jalándole Hacia a mi Déjenme Le doy un jalón Acá más de cerca Porque Ahí como que No quiere muy bien Está bien pegada Voy a dar otro jalón Pero metiéndole Mi desarmador Mis famosísimos Desarmadores Estos son bien Bien Pero bien efectivos Ay También no quiere Es que está Pues ahora si Que Me imagino Que esta bomba De ser La original Y la Manguera Pues igual Verdad Ya tiene años Allí Y pues se resiste Verdad Vamos a ver Ay Le voy a dar un jalón Así no Así no me golpeo Y es que Como aquí está El fierro este Tengo miedo De De darme Un golpe Verdad Voy a tener que Trozarla Con una navaja Porque segurito Si le doy el jalón Va a salir Pero Me voy a dar Un golpe Y de tomo En mi bomba La nueva viene Con manguera nueva Entonces Para que me estoy Quebrando el coco Bueno amigos Entonces Pues ahora si Voy a quitar Los tubos Más que nada Para que me de espacio Este tubo De aquí de abajo Para que me de espacio De meter Pues voy a ver Si alcanzo a entrar El dado A ver Ok parece que si Dejen traigo Una extensión Más larga A ver Ok Me traje Esta pequeñita Ok Estas tuercas Donde aflojan Ya las pueden quitar Con la mano Hay que tratar De hacer esto Rápido Para que no se Chorre tanto Verdad Entonces aquí Los tubos Estos de freno Ok Ah si es que Estaba escuchando El aire Verdad Quiere decir Que estaba empacando Bien Amigos Entonces De aquí Esta liga Viene En su bomba Nueva Entonces le vamos A dar aquí Una limpiada Todo este líquido Que se haya caído Igual va a caer Ahorita más Ahorita que la purguemos Pero Ahora si que Este Pues si De todo Le vamos a echar Agua Ya cuando Terminemos Entonces Entonces más o menos Ahí así Bueno amigos Pues aquí tengo Las bombas La que conseguimos Este Es exactamente Igual Este La única diferencia Es de que Una de ellas Es más buena Que la otra Ustedes dirán Cuál es la buena Cuál es la La pirata Verdad Ahora si que Esta es la que traía De original Y esta es la que Conseguimos Pero bueno Esperemos que no nos falle Vamos a instalarla Entonces amigos La Pues la ponemos Verdad Ahora si que no hay No hay de otra Verdad No hay más que ponerla Y ya cuando Este ahí puesta Pues vamos a ocupar La ayuda de alguien Pues para que nos ayude A Pues a purgar La verdad De la forma tradicional Aquí en el carro Déjenme ir acomodando Sus tubos Porque Después no quieren dar Entonces ahí están Apuntados Traigo sus tuercas Entonces aquí Ponemos su rondana Y su tuerca Del otro lado Pues una vez Hago lo mismo Ya tiene la tuerca Y así Siene el depósito Pues Ahora si puedo Apretar la Tuerca Con comodidad Y ahorita Lo que voy a hacer La otra tuerca Ya no creo Que alcance a entrar O a ver Tiene que Si así salió Tiene que poder Aprenderse Verdad Pues como no Muy bien Estos vienen En medida 12 Las tuercas Los tubos Pues ocupamos Apretarlos Ahora si Para poder Empezar Pues a purgar Verdad A ver si Los apretamos Suave Verdad No hay que Este Como se dice Apretarlos Demasiado Esta no quiere Llegar Le doy Y le doy Vuelta Y es que Como tengo Menos margen Para el apriete Entonces lo termino De llegar Entonces Nuestra bomba La nueva Pues viene Con manguera Nueva Por eso es que La moché Entonces Déjenme Se la pongo Al depósito Bueno Entonces Pues hacemos Igual Como la quitamos Verdad Ahora si Que este Posiblemente Batallamos Menos Vamos a ver Así que Asegúrense De que entre Pues ahora si Que hasta Adentro Verdad Entonces La nuestra Al parecer Ahí entro Hasta Pues hasta Donde debe De ser Entonces Ponemos Su depósito Y pues De una vez También lo Atornillamos Le ponemos Su sensor Sensor De nivel Bueno Ya está Atornillado Pues vamos A poner Ahora Su abrazadera En su Posición Vamos a ver Ahí está Ahí mero Pues entonces Vamos a ponerle Líquido De frenos Y pues Le ponemos Ahora si Que hasta Hasta El tope Ahora si Hasta El máximo Bueno Como ven Ahí ya El nivel Ya va Llegando Al máximo Ahí se Alcanza A ver Casi Ya se Me estaba Tirando Entonces Le vamos A decir A alguien Que se Suba Pues para Que nos Ayude Amigos Le falta Poquitito Para el máximo Así lo Vamos a dejar Ahorita Entonces Si es Su primera Vez La persona Que esté Adentro Cuando le Digamos Nosotros Písale Una vez Tiene que Pisarle Al freno Y no Soltarle Y tiene que Pisarle Pues fuerte Verdad Porque va a Estar Medio Duro Si le Si le Decimos Tres Veces Tiene que Bombearle El pedal Tres Veces Una Soltar Otra Y ahí serían Dos Soltar Tres Y en la tercera Pues dejar Sostenido Bombearle Tres Vamos a decirle A nuestro Ayudante Que no le Bombee Tres Y el ya Sabe Que cuando le Digo Tres Y el me Va a Decir Cuando Este Ok Me dijo Que ya Nomás Que no se Alcanzó A escuchar Entonces Con la Llave 10 Lo vamos A aflojar Entonces Ahí se Alcanzó A escuchar Poquito Aire Igual Hice Con las Dos Lo Mismo Ven Ahí se Alcanzó A ver Las Burbujitas Verdad Entonces Vuelvo A apretar Ok Otras Tres Y Entonces Este Procedimiento Es Igual Para Todas Las Bombas Verdad Es El Mimo Procedimiento Depende Cuantas Líneas Traiga Ahora si Que la Que quieran Irle Sacando El aire Si A la De Atrás A la De Enfrente Ahora si Ustedes Deciden Verdad Otras Tres Y Ahora si Que El proceso Lo vamos A repetir Unas Cinco O seis Veces Hasta Que Veamos Que Empieza A salir Líquido A presión Sale Muy Poco Y Es Que Siempre Siempre Casi En Estos Lo Recomendable Es Purgar La Primera Afuera Antes De Instalarla Entonces Lo Que Voy A Hacer Voy A Quitar Los Tubos Porque Definitivamente Ya le di Como dos O tres Veces Y veo Que no No quiere Salir El aire Entonces Con cuidado Pues ahora si Que Voy a extraer El tubo Igual Del otro La Y Y Y Otra Les voy a decir Cómo Le vamos A hacer Con Los Dedos Le vamos A tapar Y Le vamos A decir Que no Le pise Suavecito Una vez Suavecito Suéltale A ver Si se Alcanza A ver Ya la Línea De Atrás Ya está Agarrando Otra Vez Déjale Pisado No Le vayas A soltar Ok Como Vieron Ahí Ya Ya está Queriendo Agarrar Entonces Ahora si Vamos a A poner Sus tubos Ok Los termino De poner Entonces Si hacen Esto Lo mismo Que yo Que vean Que no sale Aire Ya ven Que está El ayudante Adentro Y ahorita Está con El pedal De freno Pisado Ahora si Suéltale Ya Ya hasta Ahorita Puede Soltarle Ahora si Bombeale Una Ok Entonces Aquí Tiene Que ya Salir Aceite Verdad Miren Ahí se Miró Donde Salió Igual Aquí Igual Pudiera Pudiera Ser Que si Le hubiera Seguido Haciendo Así Sin Quitar La La Línea A Lo Me A Le sale El Aire Pero Digo A veces Me Ha Pasado De Que Le Bombeamos Y Le Bombeamos Y Nomás No Sale Entonces Bien Apretadas Otras Tres Ya Hasta Que Veamos Que Ya No Tiene Nada De Aire Vamos A Ver Ok Atras Todavía Se Alcanzó A 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 Adelante Ya Casi No Se Ve Aire Entonces Quiere Decir Que Ya Estamos Casi Terminando Aquí Enfrente Verdad Ya Ya Se Alcanza A Ver El Líquido Pues Mucho Mejor Bombeale 3 Como Se Siente El Pedal Durito O Muy Abajo No Se Siente Muy Abajo No Ok Entonces Aquí En Este Paso Ya El Pedal Se Siente Mucho Mejor Vamos A Hacerle Una Última Vez Déjale Pisado Entonces Como Ven Ya Es Puro Líquido Ya No Se Ve Ninguna Burbuja Miren Ahí Alcanzó A A A A A A A A Entonces Vamos A Darle Hasta Que Ya No Veamos Burbujas Otras Tres Entonces Esto Ya Es Buena Señal Ya Cuando Ya No Hay Burbujas Igual Pueden Chequear Las Veces Que Quieran Otra Vez Nosotros Un Aproximado Llevaremos Yocut Que Tal Vez Unas Diez Vamos A ver Otra Vez Como ven Ahí sale Puro Líquido Ya Al Parecer Vamos A Apretarla Y Y Y Más Voy Aflojar Una Vez Más La De Enfrente Para Cerciorarme De Que Este Todo Pues Ya Que Este Completamente Purgado Nuestra Bomba Bombé A Tres Para Que Agarre Buena Presión Como Pueden Ver Ya Se Ve El Puro Líquido Al Parecer Bueno Entonces Le Tapamos Bueno Más Bien Le Apretamos ¿Verdad? ¿Cuál Tapamos? Después Me Regañar ¿Verdad? Si ¿Cuál Tapamos? Entonces Checo Que Estén Bien Apretaditas Ahora Si No Suficio No Mucho Ahora Si Que Lo Normal ¿Verdad? Entonces En Este Paso Como Está Todo Chorreado Allí Con Una Botella De Agua Le Vamos A Aventar Agua Para Que Se Vaya Limpiando Bueno Aquí Tengo Una Botella De Agua Le Vamos A Dar Una Ahora Si Si Cae La Pintura Y No Se Limpia Pues Empieza A Caer Bueno Entonces Ya Después De Esto Ahorita Le Amigos Entonces Ahorita Nomás Falta Armar Su Filtro De Aire Y Verdad Como Ya El Tiempo Se Me Está Acabando Voy A Ir A Purgar Las Lantas Más Que Nada Para Alcanzar A Terminar El Video Entonces Levanto Mi Carro Y Empezamos Bueno Amigos El Vendría Siendo La Del Pasajero La Del Copiloto Entonces Viene Siendo Esta Esta Es la Parte De Atrás Y Este Es El Lado De Pasajero Entonces Empecemos Bueno Entonces Aquí Lo Que Vamos A Hacer Así Sin Quitar La Llanta O Si Quiten La Llanta Ahora Si Como Puedan Verdad Buscamos La Purga En Mi Carro Viene Medido 8 Milímetros La Buscamos Y Ahora Solamente Les Vamos A Dar Una Vamos A Gritarle A Nuestro Ayudante Que Le De Una Una Muy Bien Entonces Vamos A Empezar Como Ven Ahí Está Ya Tirando Le Cerramos Otra Y Acuérdense De Poner Un Balde Abajo Para Que Caiga El Líquido Se Tiene Que Abrir Un Aproximado Pues Donde Ya De De Chorrear Fuerte Verdad Otra Muy Bien Le Vamos A Hacer Tres Veces Por Llanta Verdad Por Así Que Es Muy Raro Que Le Agarren Aire Puesto Que No Se Quitaron Las Llantas Ni Nada Pero De Preferencia Hay Que Hacerlo Más Que Nada Para Pues Tratar Verdad Asegurar Que Nos Quede Bien Los Frenos Porque Los Frenos Ya Saben Que Son Pues Algo Bien Fundamental Y Aquí Vuelven A Hacer Lo Mismo Le Y Entonces Así Le Vamos A Hacer Le Vamos A Dar Tres Más Que Nada Para Asegurarnos Verdad Que No Le Quede Nada De Aire Otra Digo Una Ok Aventó Más Porque Ya Se Llenó Pues El Dado Verdad Otra Muy Bien Entonces Ahí Mero Cerramos Si Traen Su Tapón Le Ponen Su Tapón Entonces Aquí De La Parte De Atrás Pues Ya Está Listo Vámonos Adelante Entonces Aquí Está Nuestra Llanta Delantera Aquí Está La Purga Vamos A ver Si Podemos Así Y Si No Pues Quitamos La Llanta Dejen Le Quito Aquí Su Tapón Pero Si Que Estos Nomás Salen Pues Hacia Afuera Verdad Más Que Están Muy Pegados No Pude Vamos A Pedirle Ayuda A Nuestro Desarmador De Dentista Ahí Está Me Parece Que Va A Ser Llave 10 Efectivamente Dado 10 Digo Dado 10 O Llave 10 Verdad Una Andale Está Pero Con Todo Está Pero Bien Pegada Y Como Está La Llave Pequeña Dejen Ver A Ver Si Con Con Ayuda De Unas Toallitas Porque No Hasta Me No Hay Dejen Me Traigo El Maneral Le He Dado 10 Entonces Aquí Lo Tengo A Ver Si Alcance A Entrar Si Parece Que Si Está Pero Bien Pegado Se Siente Que Se Va A Romper La Purga